Recuerdo a Santiago González que estos han sido los momentos más duros para los abogados en el último lustro. La lucha para la retirada de la polémica ley de tasas, de la que aún quedan resquicios. Gracias a Dios que se corrigió ese problema. Esa ley se abolió, aunque todavía se aplica a las pequeñas y medianas empresas, pero bueno, para las personas individuales, personas físicas, desaparecieron las tasas. Ahí fue un momento complicado para el ejercicio de la abogacía. También han tenido que convivir con el destierro a las oficinas del edificio de Jardinillos una vez que comenzaron las obras de ampliación de la Audiencia Provincial. Edificio que una vez terminado ya conocen por dentro y que está pendiente de la instalación de la oficina judicial para reabrir. Era un edificio estupendo, muy moderno. Están pendientes de implantar la oficina judicial, con lo cual hay otra distribución de los juzgados y de los funcionarios y podría ya hacerse el traslado. Y aunque han logrado muchas mejoras en los últimos años... Entre otras, la reforma de este colegio, que estáis viendo que ha quedado un colegio moderno, sobre todo un colegio muy digno para recibir a la gente que viene al turno de oficio a la justicia gratuita. Antes estaban en una situación precaria esas personas. Siguen luchando por las condiciones de los abogados del turno de oficio. Se pague lo mismo a los abogados del turno de oficio del colegio de abogados de Palencia o de Castilla y León, que se paga en Cataluña, o que se paga en Madrid, o que se paga en Andalucía. Cinco años que ya se han cerrado en el colegio de abogados, ahora esperan a la nueva cita con las urnas para abrir otra etapa. Sí, ninguno, ninguno. Vale, perfecto.